¡Cuál ha sido la reacción de los medios ante los datos del paro que conocíamos ayer! Eso es, pero ya lo sabía porque te intuyo. Ha habido todo tipo de reacciones. Estamos con el periódico de Cataluña que así titulaba en su portada ¿Qué recuperación? Para mi gusto un titular incompleto debería ser ¿Qué recuperación? Ni qué niño muerto En páginas anteriores se evidencia lo poco fundamentado que está el optimismo del gobierno bajo el titular El empleo no hace caso de la recuperación Así que el periódico no se ha tragado lo de la recuperación Eso es porque la recuperación es como las psicofonías Tienes que ir muy predispuesto para creer este lado El país tampoco se traga el optimismo del gobierno De hecho, en su editorial afirma que la caída de la ocupación en la EPA señala que el mensaje de recuperación es prematuro Eso sí, su portada es mucho más dramática Dice España toca fondo con la destrucción de 2.000 puestos de trabajo al día 2.000 puestos de trabajo al día Pues no me extraña que ni se asuste Estamos destruyendo 2.000 empleos al día Podríamos decir que Fátima Báñez es la Miley Cyrus española También va subida en una bola de demolición Eso sí, es mucho más peligrosa que Miley Cyrus La bola de Báñez está cargando los derechos laborales La de Miley Cyrus solo se ha cargado sus posibilidades de volver alguna vez a Disney Channel Vamos con el diario El Mundo El diario El Mundo califica los datos de la última EPA de decepcionantes En su portada aseguran que la caída de la población activa se debe al desánimo de muchos párados que han desistido de buscar trabajo El Mundo es el diario más derrotista No está enfadado ni asustado, simplemente está triste Creo que el mundo ha estado bastante acertado En España cunde el desánimo En estos momentos los únicos con la moral alta son Mariano Rajoy y Tomás Roncero Sí, sí Alguna reacción que podría sorprendernos ABC, que lejos de seguir con el espíritu triunfalista del gobierno lleva un minúsculo titular en su portada que dice El paro bajó, pero se destruyeron 184.600 empleos Pero Dani Mateo, el ABC no se ha subido al carro de la recuperación No Es sospechoso A ver si va a ser que no hay recuperación O lo más probable, a ver si va a ser que no hay ni carro Eso sí, hay alguien que aún cree que confía ciegamente en las tesis del gobierno La razón Que simplemente titula el mejor trimestre del paro de toda la crisis Eso sí, incluso la razón se tiene que rendir a la evidencia Pero lo hacen de forma que se note lo menos posible Con dos pequeñas columnas, en una de ellas hablan de la caída de la población activa La otra está firmada por el presidente de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal Andreu Cruañas Y reconoce la frágil recuperación Asegurando que el primer trimestre decepciona con un balance sustancialmente peor de lo esperado Dani, hemos visto la portada de todos los medios Menos la de la razón ¿Por qué? Porque en su portada no dicen nada de la supuesta buena noticia sobre los datos del paro El paro bajó en exactamente 31 personas Este mismo periódico dedicaba un espacio bastante respetable en su portada Lo cual me puede llevar a pensar que en los últimos datos de la EPA Tal vez, solamente tal vez No son tan buenos Como nos quiso hacer creer ayer Rajoy con su frase Es más, puede ocurrir que la recuperación que nos están vendiendo Esa recuperación que nos venden con tanta alegría Esté mejorando las cifras macroeconómicas Pero no las del empleo Los más suspicaces dirán que es una estrategia de cara a las elecciones europeas Otros creerán que simplemente es por insuflar optimismo al país Si es lo primero, la utilización electoralista de un drama como el paro es condenable Si es lo segundo, agradecemos la intención Pero los españoles somos lo suficientemente maduros para que nos cuenten la verdad sobre el paro Sobre la situación económica